El secuestro de autobuses y vehículos de empresas comerciales. Normalistas de Michoacán iniciaron una serie de movilizaciones en Morelia para exigir la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el estacionamiento de un centro comercial realizaron pintas y robaron mercancía de un trailer de una empresa refresquera y de dos camionetas de abarrotes para repartirlo entre la población. En el marco del cuarto foro inmobiliario de actualización, organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, se orientó a corredores de bienes y raíces sobre la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se les hizo un llamado a que cumplan con los requisitos legales durante el proceso de compra-venta, entre ellos acceder al sistema del portal de prevención de lavado de dinero en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestros de diversos subsistemas de educación media superior como CETIS, CEDETIS, DEGETIS, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en exigencia a la aparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El gobernador Salvador Jara Guerrero encabeza en Morelia la instalación y primera reunión de la Comisión México-Asia-Pacífico para la generación de propuestas y estrategias enfocadas en la diversificación de la economía, la mejora en el comercio internacional, que aporte a la competitividad del país y, por ende, en la mejora de calidad de vida de los michoacanos y mexicanos. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Darío Oseguera Méndez, reprobó los actos vandálicos de normalistas suscitados durante las últimas horas en la capital michoacana y recalcó que se trabajará en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado para determinar si se aplicará algún tipo de sanciones.